Aplausos 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 Se miro al horizonte No puedo ver como la astolación Aplausos 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 Desde mi ventana veo la playa Y estás tumbada en la toalla Quiero que escuches mis sentimientos Y que no ignores lo que estoy diciendo Como no me pude imaginar Que algún día se iba a marchar Ahora estoy sentado aquí en la arena Esperando que algún día vuelva Ella es tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento Cuando te miro me pongo Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Te toca tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Te toca tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Te toca tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Te toca tu piel Tu piel morena sobre la arena Nada es igual que una sirena Tu pelo suelto molde al viento Cuando te miro cuando te miro Me pongo contento Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Por tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Por tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean Por tocar tu piel Si miro al horizonte Puedo ver como las olas te vean ¡Gracias por ver el video!